Tenés así Tenés por lo menos ahí Ah, pero yo... Esto está muy escoso, ahí está, ahí está más piola ¿Todo me querés grabar? ¡Esa! Dale, dale, aprendí Dale, dale, aprendí Pibe, no ve, hace meses que empecé y ya te superé ¡Eh, qué onda! No te da alternativa Es la última de primera y la última de tu vida Tú no vas a querer rapear más Sabes que te digo que mi estilo no está cerca ¡Eh, pero bueno! No tenés la cerca, no tomás merca Pero te digo que vas para atrás ¡Eh, el loco se hacía del durito! Igual te digo que ahora con mi calor te derrito No tenés hardcore ni siquiera el valor Por eso te digo que con este mocho ni confío ¡Eh, qué onda! Con las fotos ya te saco Sabes que fácilmente ahora yo te opaco Acotame una o acotame dos Pero sabés que no jodés con este Feroz animal que puedo sacar Sabés que es natural Pero te voy a burlar Sabés como se va a grabar amigo Te re se va a grabar No sabés Entrás re motivado la batalla No sé, yo gané ¡¿Qué va a grabar a mí? Te voy a grabar a mí ¡¿Qué va a grabar?! ¡¿Qué va a grabar?! ¡¿Qué va a grabar?! ¡Ey, los míos! ¡Pum, pum! Y ahora vas a rechiceler, hacerme la fresqueta neta y con el piscina se me sentí un placer ¡Esa! Que lindo complota y ahora tu cabeza explota También te puedo demostrar que ahora soy el monstruo que te va a sacar Te digo que no soy un sicario, vos sos un otario, igual te digo que ahora salgo del placar Para llevarte al inframundo, no tienes el mundo Pero te digo que en 40 segundos fácilmente a tu carrera hundo Me parece que perdiste, fácilmente de estoy demente Pero viste, viste, y te digo que perdiste Skill, andate triste Ah, el skill no lo tenés, sabes que no tenés fluidez Se acordó, se acordó No tenés fluidez, no tenés fluidez Y yo te digo que no entendés que ahora yo te destripé Este se mandó en cana, sale del armario y encima haciendo fetita con un par de strippers ¡Ja, ja, ja! Ey, sos innecesario, pero acá no tenés lo necesario Ey, es verdad, vos querés pasar, pero esa no te la vengas a contar Es verdad, vos sos un monstruo, pero un monstruo, una leyenda masa No se puede comprobar si es verdad, mito urbano, creo que en esto no sos sano Vos me querés venir a interpretar algo y después me saludás como que sos mi hermano Y yo te digo, vos quedaste tranca Salió del armario con la mano una palanca ¡Ja, ja, ja! Que la estabas girando ¡Uno, dos, tres, dos, uno! ¡Réplica! ¿Quién graba, muchachos? Ey, Franco, ¿querés grabar un toque? ¿Vení? ¡Ja, ja, ja! ¡Tirá de vos, entonces, salame! ¡No, ahí graba esto! ¡Mostirín, boludo! ¡Mostirín! ¡Mostirín! Me gira ese ¡Altito! ¡Ese me gira! ¡Saltito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, goleanos abraza al perdite y nos dice ¡Ay, que no sabe nadie! ¿Qué? En la rima siempre quiere sacar ¿Es verdad? Vos querés interpretar algo que no puede salir Y yo te digo que en la rima de la patria ahora te voy a sacar Su estructura Su voz Quieres comprender lo que es estar Pero con el momento estar Persever vas a hacer algo que no se va a poder ver Y la gente no va a poder sacar Y vos te fuiste No entendiste que acá de la patria te voy a sacar De nuevo Entras con este muro Yo calculo y digo en tu mente no disimulo nada Entonces entra la pavada, sale con la oscuridad Y vos para rapear no tengas sinceridad Te fuiste Todos saben que vos sos más cornudo que un ciervo Dicen que yo percervo, pero perseverate de los verbos Que ahora que voy a tirar, sabes que voy a delirar Vos no vas de la ira, pero ahora te voy a tirar Para el ozono no agarro el micrófono, no Hace falta porque te gano en el X-Under Pero te digo que mi estilo es mucho más grande No tenés el skill, sos un heel, yo soy un gigante Antes de ganarme tenés que practicar mucho más Pero te falta la táctica, la temática y nada más Ok, te digo que aunque con temática te gano igual Y sabes que para vos, amigo, eso es fatal Es que otra, sabes que ahora gente come... Nidio el rocho 1, 2, 1, pasa Nidio Aplausos